No me quiera ni opaña, al que mi vida no hay por cutánea, ¡Gi Surá! Si te va a dar una batalla, que se rompe mi mamá, que se sanna compre la sana, ¡Gi Surá! Si te sale mamá ni bella, no me llaman ya sea como ese, si se metela, si te ha descartado, me ha tomado malte, si la ni cuela, si la gente se ve, si se crema, ¡Gracias! ¡Gracias!